Chayo Moedano sorprende con este impactante vídeo de Rocío Jurado. La hija de Rosa Benito y Amador Moedano, Chayo Moedano, sorprendía con un insólito vídeo en su perfil de Instagram. Rosario Moedano, más conocida como Chayo, hija de Rosario Benito y de Amador Moedano, ha revolucionado las redes con un vídeo de su tía, Rocío Jurado, en este insólito vídeo casero que ya se ha hecho viral, aparece la más grande cantando junto a su cuñada, Rosa Benito, bajo la atenta mirada de Amador, quien también aporta su granito de arena a esta sensación actuación. Y es que el confinamiento por el virus está haciendo que muchos de nosotros ordenemos armarios, habitaciones, nos pongamos al día con aquellas series que habíamos dejado a medias, para aprender a cocinar, pero también para hacer limpieza a nuestra biblioteca y valorar los vídeos con los que sobra y cuanto hay que guardar buen recaudo. Chayo, que también se encuentra en plena cuarentena como cada español, con una pizca de responsabilidad, está aprovechando para también hacer limpieza y valorar qué vídeos son los que guardará para la prosperidad y cuáles borrará. La sobrina de Rocío Jurado decía compartir un vídeo que ha revolucionado las redes y que se ha convertido en uno de nuestros favoritos. Un vídeo casero de Rocío en 1991 que ya se ha hecho viral. Un vídeo casero en el que podemos oír y ver a la más grande junto a su entonces cuñada y asesora de peluquería, Rosa Benito, y a su hermano Amador Muedano. Chayo quiso que todos pudieran ser partícipes de esta maravilla de vídeo en el que aparecen sus padres junto a la fallecida tonadillera. Viendo vídeos caseros, os echo de menos, Rocío, 1991. Así firma este vídeo en el que aparece cantando sevillanas en pleno mientras Rosa Benito se emociona al oír a su cuñada. Esta es la noticia, comentadla, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí. Gracias.